Soy tan enamorado de la Negra Tomasa Soy tan enamorado de la Negra Tomasa Soy tan enamorado de la Negra Tomasa Ay, 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 ay Esa Negra linda que me tiene loco Y se me come poquito a poco Esa Negra linda que me tiene loco Y se me come poquito a poco Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa Que cuando se va de casa Y se me pongo Soy tan enamorado de la Negra Tomasa Que cuando se va de casa Y se me pongo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!